Tenemos juego nuevo, no está en tus manos, vamos. Nos gusta estrenar juegos nuevos. Hoy estrenamos esto que se llama Casa Ciega. ¿De qué se trata, Calu? La Caja Ciega es como en el braille, se lee con el tacto, acá se escribe con el tacto. Adentro de esas cajas ciegas que estamos viendo, hay letras. Y con sus manos deberán reconocer las letras para escribir determinada palabra. Es más fácil de lo que parece, invitamos a los participantes a que lo jueguen. Mirá, es muy fácil, es Casa y Conductora Ciega también. Es Caja Ciega, es el nombre del juego que vamos a estrenar en el día de hoy. Yo les voy a decir una palabra, vengan chicos, bajen, que vengan Agustina y Ezequiel. A mí me gustaría que después lo practiquen los socios, porque no sé si saben las letras. Yo ya gané, mi amor, ya lo gané, gané a Turcoy. Estuvimos practicando con los socios en la previa del programa. Una advertencia. ¿Saben cómo es el juego? Sí, estuvimos practicando. ¿Estuvieron practicando? Sí, lo saben. Ok, tienen un tiempo estipulado para poder escribir la palabra, poner las letras de la palabra que les voy a decir. Advertencia, además de letras, la complicamos y también hay números. Es que es muy jodida la gente de producción, ¿viste? Es muy jodida. Cuando armen la palabra, deberán ponerla adelante para que el público la vea también. Exacto. ¿Está bien, participantes? ¿Empezamos a jugar? Sí. La palabra es, vos caluda el tiempo, la palabra es canoa. Preparados, listos, está en tus manos. Un minuto, ¿eh? Canoa. Canoa. Ahora va, ahora. Consejo con can. No me resulta tan fácil a mí este juego, te digo. Es difícil, hay que concentrarse en lo que está tocando uno, sin ver. Mirá la cara de serio que tiene ese quien, me gusta, me gusta que se concentren. Van bastante parejos. Una letra cada uno. Dos, hizo ella. Treinta segundos. Uy, están en el horno, te digo. Soltaste la O, nena. Canoa, 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 canoa. Caja ciega. Juego estrena, veinte segundos. Nadie escribe nada. Y claro. Ay, qué difícil. ¿Cuánto le queda? ¿Te queda poco? Tres la O, ahí. Diez segundos. Ocho. Siete, seis. Cinco, cuatro. Tres, dos. Tiempo. ¡Ah! Muy difícil. Mirá. No es fácil este juego. Es bastante jodido. Ella, miren, logró escribir. Mirá lo que pusiste. ¿Qué pasa? Lo pongo bien. Pusiste cam. Bueno, una camarita. Esto no importa que pongas mal la letra así. Él llegó a poner, estaba cerca. Cerro. Estaba cerca. Aún mejor nosotros. Él puso can, ella puso cam. Lamentablemente, ninguno de los dos logró completar el juego. Vayan a sus lugares. Perdedores. Perdedores. A ver, los dos. Loser. Total. No te digo yo. Loser, pero bellos. Muy bajo. A ver, vamos a ver el nivel de los socios. A ver cómo les sale. Vengan. A ver. Si puede ser rápido, querido. Si puede ser para hoy, turco. El turco no quiere participar. El turco no quiere participar. A ver, vamos a ver. Manos afuera, manos afuera. Turco. Afuera. Afuera, dije la mano. No empeces a hacer trampa. El turco del monitor de acá, eh. Giren más. Basta. La palabra. La palabra que tienen que hacer. Improvisación. Vamos a jugar con la misma palabra. Canoa. Vamos. Tiempo. Ya. Están dos manos. Está haciendo trampa el turco. Ahí está. Bien, turco, bien. Bastante rápido son los dos, eh. Muy bien, turquito. Juego estreno. 42 segundos faltan. Juego estreno. Los dos bastante... Dice que parece que está en el baño, te digo. Lo pone en la casa. Si nos vieran de atrás sería bastante, bastante gracioso. Dice que parece que está en el baño. Estoy haciendo fuerza. Sí, está como que está. Me queda bajito el juego, soy muy alta, chico. Bien, altura. 1,80. Siempre tiene un problema. A ver. 20 segundos en este momento. Son muy malos, son muy malos los socios. Son muy malos. De verdad, vamos. Qué papelón. Son peores que los participantes. No tienen nivel. Están desalificados. Ay, qué bien que está el turco. 3, 2, 1, tiempo. Ay, no. Bueno, muy mal lo que hicieron. ¿Qué puse? Dos desastres. Vos pusiste AN. Bueno. AN. Y él puso... Me faltó la O. Sí, me faltó la O. Me faltó la O. A mí me faltó más. Y vos pusiste K. K. Me faltaba la O. Un desastre. ¿Cómo? La N y la O. Es una Z eso, papito. No, la N. Es una N. Es una Z. Un desastre. Este juego no sé quién lo inventó, quién fue el cráneo, quién fue el cráneo, qué sale. A nadie. Que venga Orly. Orly. Él es el productor de juegos, es el que diseña los juegos. ¡Aplausos para Orly, Che! Que jueguen los productores a ver si les sale. No, no, pará, cerrá. Sacá las manos, sacá las manos, sacá las manos. No tienen que parar. Sí, estoy enojada. Los productores no tienen que hablar, así que dame el micrófono. No están para hablar. Ellos son los responsables de los juegos. Hicieron este juego, dijeron, está buenísimo, es re fácil, lo van a hacer todos y nadie lo está haciendo. Y en un minuto, vamos a ver, vamos con la palabra canoa, en un minuto. Tiempo. Temazo. Ni los productores que lo inventaron lo pueden hacer. El juego que peor sale. El peor juego de la televisión argentina. Ni sus propios creadores pudieron con él. Caja Ciega, exclusivo, Canal 9. Calor en Buenos Aires. Va muy bien el pocho, vamos pocho. 28 segundos. Vale, pocho. Vamos pocho. Están quietos y concentrados. Excelente. No, 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 tenés un error, tenés un error. Ah, cierto. Tiene que ser... Orly. Bueno, la letra es bien puesta, sí. 10, 9. Orly terminó. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? 6, 5, 4. Ahí está, pocho. Un tiempo. Muy bien, pocho, lo hicieron, lo hicieron. No son tanto... Se puede. ¿Qué te pasa? Ya lo había hecho, pero no miraba así. No, no, ya lo vi, pero faltaba tiempo. Pará, tomá, llévate. Páyanse. Páyanse, porque ustedes tienen que estar... Se van, se van, te van. No te hagas el vivo vos, andate. Te bailan. Echados, echados. No voy a decir los apellidos porque aparecen en el veraz.